¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco, en plan, no estamos a gusto con nada La mía es una de las frases del libro del Principito Que es, lo esencial es invisible a los ojos Que me encanta ¿Autor favorito? Yo ya lo he comentado muchas veces Megan Maxwell o Albert Espinosa Pío Barroja Para todo Somos súper parecidos, ¿eh? Pío Barroja sobre todo porque tiene un poco de todo lo que me gusta Porque Baraja Oh, no me acuerdo Portada favorita Vale, me gusta mucho la portada de Multiverso A mí me gusta mucho la portada de Donde los árboles cantan Ah, sí, es verdad Tanto la primera como la segunda, las dos son bonitas ¿Te gusta más la acción o el romance? Romance Romance, mucho más Qué románticos somos Esta pregunta es un poco rara, pero bueno ¿Dónde vas cuando en un libro del que estás leyendo pasa algo triste? Ningún lado Sigo leyendo Te tiras por el balcón Sinceramente no me muevo En función de lo que pasa en un libro A mi cuarto a llorar, no sé Yo, sí, sí Veo que estoy a punto de llorar y está toda mi familia Antes me voy a mi cuarto Pero si no, pues me quedo donde estoy Me hundo en mis entrañas Ya está ¿Tiempo que tardas en leer un libro? Pues esto depende, obviamente Del grosor del libro De lo que tengas que hacer en tu vida diaria y todo, ¿no? Pero yo más o menos tengo un promedio de una semana Más o menos Si voy bien A lo mejor me engancho muchísimo y me lo leo muy rápido En menos de tres días Como que a lo mejor me puedo tirar más de un mes O todo el verano ¿Qué dice? Yo también depende Pero así La media, digamos O sea, hay libros que me los leo mucho más rápido Y libros que me tardo más Pero la media de un libro en castellano o en catalán Pues dos, tres días Más o menos Pero un libro Como digo, no es malito Juego de tronos, no ¿Libro que leíste más rápido? Pues me parece que fue Las penas de un joven huerte Que lo leí en un día Yo pulso a cienes de Javier Luzcas y Francesc Miralles Porque es súper cortito Y además es mensajes Que te traigo también tardé horas o así ¿Tu último libro favorito? No sé, a ver Mira, no es mi libro favorito Ni mucho menos Pero uno de los libros que he descubierto Hace poco O sagas Es Obsidian Que me gustó mucho Y a pesar de que no he podido seguir mucho la saga Fue uno de los libros de gran descubrimiento Los últimos que he hecho Pues yo tampoco Tampoco es mi libro favorito Pero así El último libro que haya dicho Wow, me ha encantado Es Apocalipsis Z Que saqué hace aquí hace poco Y está la reseña en el blog ¿Qué te enciende de un personaje? ¿Qué quiere decir Que te guste Que te provoca Que te encante? Pues sobre todo Que sea complejo Es decir Que no sea de una manera siempre en toda la novela Y que sea interesante Es decir Que tenga algo que explicar Igual que el libro A mí lo que me gusta de un personaje Es que tenga personalidad O sea que Que no sea un pánfilo o una pánfila Y que sea realista A mí el típico personaje perfecto O el que se aleja mucho de mi realidad No me gusta Me gusta que yo pueda sentirme identificado con él ¿Y qué te ha pagado un personaje? ¿Qué te ha pagado un personaje? O sea que no te gusta Pues lo que has dicho Pues lo contrario Pues que sea soso Que no aporte nada O que vaya de listo Yo lo mismo lo contrario de lo que he dicho Es decir Que no tenga nada que decir Y que Y que sea todo el rato de la misma manera En plan novelas medievales Pues así Hasta aquí las primeras 25 preguntas Y bueno Esperamos que os haya gustado Os dejaremos la segunda parte Cuando la subamos Por aquí Os dejamos todos los canales de Bueno Toda nuestra información Y el canal de Diego Aquí abajo Todos los canales De todo el mundo Eso Esperamos que os haya gustado Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós Luego soy yo la empanada Que no se entera en los tags Y no se entera de nada Pero es que Yo he dicho lo de Tiempo en que te va a salir el libro Ah vale Nada Es igual Esto Tienes que ponerlo Eh